Hola, ¿qué tal? Este es un aviso bastante importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque se están haciendo pasar por mí, ¿vale? Para pedir cuentas, ¿vale? Me parece muy fuerte, me parece muy triste, pero bueno, o sea, ya me pasó un par de veces otras veces Pero bueno, en este caso, como veis por aquí, es un tal, sí, se llama como yo, Samuel Caramelo Dice, hola, sí, Samuel Caramelo, también conocido como Caramelo Ninja Jamás me presentaría yo así, ¿vale? Yo no me presento nunca como Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Y eso me hace indicar que en este caso he seguido el mío de Twitch, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, sabría que yo me llamo simplemente Caramelo, ¿vale? Me dice, me comunico contigo para decirte que, felicitaciones, eres el canal de sorteo de 50 euros Para poder dártelo necesitaré tu cuenta de PS4, Xbox o PC o la plataforma donde juegues Tienes 24 horas para contestarle al correo o tendré que elegir tu ganador, ¿qué pasa? Que obviamente hay gente que ha picado, que lo ha dado, ¿por qué? Porque sí, el tío se llama como yo, el tío se ha puesto mi imagen, el tío, si lo vemos justo por aquí, ¿dónde está? Vale, se llama caramelo, en el mail se llama caramelo.ninjayt, ¿vale? Que no sé por qué, es que no tengo, no sé, la verdad Ahora bien, esto ha sido fallo mío, ¿por qué? Porque literalmente le he dado una puerta abierta para que envíe correo a cualquier persona a mis suscriptores Porque hace unos días, como ya sabréis, ¿vale? En este vídeo que teníais por aquí, el de Feliz Navidad, Rainbow Sixieros Os dije que, bueno, que iba a hacer, joder, es que fíjate, de algo bonito que quería hacerlo Sinceramente ha salido algo mal Y la verdad es que, no sé Ha sido fallo mío porque he sido tonto, ¿vale? Yo, como sabéis aquí, pedí el correo en la plataforma porque, ostias Quería enviar un mensaje al correo de esa persona y decirle, ostias, pues ha sido el ganador ¿Qué pasa? Que esto lo ha utilizado la gente que no tiene nada que hacer, ¿vale? La gente para, no sé, la gente mal en este caso, para estafar y, en fin ¿Qué pasa? Que ya me ha pasado alguna persona por Twitter alguna que otra captura ¿Vale? Me ha dicho, Caramelo, ayer me pidieron una contraseña a tu nombre No sé si eras tú y si la di Por favor, contéstame, en plan, ostias Tío, mira, vais a daros cuenta que están deshabilitados, ¿vale? Acabo de quitar todos los comentarios Tengo una ventana abierta en otro lado, ¿vale? Para ver los comentarios en sí Porque, ostias, hoy tenía pensado dar el ganador del sorteo Y es en plan, tío ¿Qué cojones, sabes? En plan, de algo tan bonito Que hubiera sido, en plan, un regalo aleatorio O sea, era eso, literalmente un regalo aleatorio O sea, no pedí ni que dieseis like, no pedí ni que suscribierais Nada, nada, simplemente Que pusieras abajo la razón por la que queríais ser los ganadores Y el correo, ¿para qué? Para ponerme en contacto ¿Por qué? Porque yo desde aquí no puedo ponerme en contacto con nadie ¿Vale? A través de YouTube, no puedo, con un nombre No puedo sacar ninguna información ¿Qué pasa? Que eso no lo ha utilizado la gente que, en fin Gente mala y gente aprovechada para Bueno, para enviar un mensaje a toda esa gente Que ha puesto un mensaje Así que, por favor, compartid este vídeo, ¿vale? No deis la contraseña a nadie Ya sabéis que yo solamente tengo un correo de contacto ¿Vale? Que si acaso Si yo os pidiera alguna vez algo Es desde aquí, ¿vale? Desde aquí es donde yo abro Digamos, todo el tema de Bueno, pues el tema del FAPAC de suscriptores Y además, ya lo sabéis O sea, contesto solo desde aquí Solo, ¿vale? Cualquier otro correo, nada ¿Vale? Y además lo que he dicho yo por aquí Tenéis este correo por todos lados Tanto en YouTube Como en Twitch En Twitter En todos lados En Instagram creo que también lo tengo ¿Vale? Así que por favor No sé Compartid este vídeo ¿Vale? Y si conocéis a alguien Que haya dado la contraseña Que la cambie desde ya ¿Vale? Porque me ha pasado un par de mensajes Unos suscriptores Diciendo ¿Qué es eso? ¿Vale? Que Caramelo Te he dado la contraseña Pero no sé si eres tú ahora Es en plan Hostias ¿Sabes? Claro, esto me ha pasado a mí Ahora de madrugada ¿Vale? Yo estaba Claro, yo estaba durmiendo Si esto me ha pasado De madrugada Pero bueno No sé Me parece muy fuerte, tío Me parece muy fuerte Y además ¿Qué es lo que he dicho? O sea, este iba a ser un sorteo En plan Super Super natural Super limpio Super tío En plan Que alguien pusiera su razón Para que quiera ser el ganador Y su correo ¿Para qué? Para yo verlo Estar así Por ejemplo El día de hoy Que era donde iba a ser Mejor dicho Cuando iba a ser El elegido Y ahora me da cosa ¿Por qué? Porque ahora si yo se lo envío a alguien ¿Vale? Si ahora yo le envío un correo a alguien ¿Qué pasa? Esa persona no se va a fiar Es en plan ¿Sabes a lo que me refiero? No sé Me parece muy fuerte La verdad que haya gente así Pero bueno Vamos girando este vídeo por aquí Lo siento Si no tengo demasiado entusiasmo Pero es que no me gusta Que estafen a mi gente Sinceramente No me gusta nada La verdad Es una mierda Pero bueno Es lo que pasa La verdad Para hacerse así un poco conocido Y que tengas una comunidad y tal Y lo he dicho Se están haciendo pasar por mí Con excusa de un reciente sorteo Que realicé Me parece muy fuerte ¿Vale? Y por desgracia Bueno He enviado un mensaje a Gmail ¿Vale? Para ver si puede cerrar esa cuenta Para ver si puede hacer algo Pero bueno Como digo por aquí Qué pena que haya gente así Sinceramente Nada De algo bonito Sale algo Algo malo Así que En este caso fallo mío Porque no pensaba O no tenía Para que veáis No tenía en mi cabeza Que alguien pudiera hacer algo así ¿Vale? En plan Sí hay correos Pero supongo que son los correos De la gente de contacto Pero no Hay gente que literalmente Utiliza eso para aprovecharse Nada mi gente Espero que Que no os haya pasado nada Si habéis dado la contraseña Algo Cambiar la contraseña ya ¿Vale? Así no pasará nada Y nada Lo siento mucho Por desgracia hay gente así en el mundo Y es lo que me toca vivir Nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós